Muy buenas chicos y chicas, hoy os voy a enseñar a hacer un timelapse en un Redmi Note 8 Pro. Lo primero que tenemos que hacer es meternos en la cámara y una vez dentro irnos a vídeo. Ahora que ya estamos en vídeo tenemos que irnos a las tres rayitas de la parte superior izquierda y elegir timelapse. Pinchamos y una vez hecho esto tenemos que irnos a ajustes, porque para hacer un buen timelapse hay que configurar el intervalo que queremos. Vale, para esto hacemos scroll y nos vamos a intervalo de timelapse. Ahí os salen todas las opciones que tiene Xiaomi para hacer los intervalos. Lo mejor para un atardecer, yo lo dejo en dos segundos normalmente, pero podéis ponerlo hasta 5 o 10 en función del viento y las nubes que haya. Una vez hecho esto le damos a grabar como si de un vídeo se tratase y veréis que hay una especie de rayita blanca que va dando la vuelta alrededor del botón de grabar. Cuando la rayita llegue arriba estará sacando una foto. Para hacer un segundo de vídeo necesitamos 24 fotos. Es por eso que si veis en la parte izquierda va sumándose los segundos. Bueno, ahí se ve que todavía no lleva ni un segundo, está a 0,36 segundos y tendremos que estar un buen rato para hacer un timelapse bueno. En este caso, como lo he puesto cada 2 segundos, pues necesito 15 minutos para terminar este timelapse. Pasamos el tiempo rápido y vemos el resultado final. Han pasado 15 minutos ya desde que empezamos en timelapse y como veis da para 14 segundos con 36 de vídeo. Ahora yo le doy a parar y este sería el resultado final. Como veis, se aprecia como las nubes se mueven muy rápido, el humo y de vez en cuando va pasando un metro por allí. Espero que el tutorial os haya sido útil. Si es así, dejad un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!